Reflexión del Evangelio de hoy, por el Cardenal, Luis José Rueda, Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Juan ve a Jesús, habla de Jesús, y habla para que todos lo escuchen, pero habla porque brota de su corazón la expresión, este es el Cordero de Dios. Y hemos comentado que el Cordero de Dios nos recuerda el Cordero Pascual sacrificado, está hablando de que este va a ser sacrificado por amor a los hermanos y para la salvación de la humanidad. Cuando dice, este es el Cordero de Dios, está diciendo, este es el enviado por Dios para que entregue su vida por amor para la salvación de todos. Y entonces llama la atención que los dos discípulos que están junto a Juan Bautista, oyen estas palabras y siguen a Jesús. Es bueno que los seguidores de Jesús recordemos que estamos siguiendo al Cordero de Dios, que estamos siguiendo al que se sacrifica, pero cuando lo seguimos a Él, estamos siguiendo también su misión y estamos llamados a sacrificarnos, a ser Corderos de Dios también, a hacer nosotros la ofrenda de nuestra vida. Nosotros tenemos todos los días algo para ofrecerle al Señor, unidos al ofrecimiento único y salvador de Cristo Jesús. Cada vez que vamos a la Eucaristía y se repite el sacrificio del Cordero, el sacrificio misericordioso de Jesús en el altar, tendríamos nosotros que decir, y yo como hombre o como mujer, en mi condición de bautizado también tengo algo para ofrecer, pero no solamente algo de mi vida, sino que tengo para ofrecerme a mí mismo. Yo quiero ser Cordero de Dios, yo quiero ofrecerme también para que mi vida le agrade a Dios y sirva la santificación de los hermanos. Jesús le pregunta a los discípulos que van junto a Él, ¿qué buscan? Y esa pregunta también se nos dirige a nosotros. ¿Ustedes qué buscan? ¿Qué buscan hombres y mujeres cuando están siguiendo al Señor? ¿Qué buscan ustedes en su vida cuando quieren conocer al Mesías, cuando quieren conocer al Cordero de Dios? Ellos le contestan, Rabí, ¿dónde vives? Jesús les contesta, vengan y lo verán. Ellos fueron porque querían vivir la experiencia del encuentro con Jesús. Más que quedarse en un lugar, es quedarse con alguien. Se quedaron con Jesús, fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con Él. La palabra de Dios nos lo aclara. Había podido decir, fueron, vieron dónde vivía Jesús y se quedaron en aquel lugar. A ellos no les interesaba hacer turismo espiritual, conocer la casa de Jesús. A ellos les interesaba conocer al que habitaba en aquella casa. Por eso fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con Él. Quedarse con Jesús es permanecer en Jesús. Comenzando este año, deberíamos nosotros decirle también, Señor, ¿dónde vives? porque queremos quedarnos contigo. Y Él nos respondería, vivo en cada hermano, vivo en la Eucaristía, vivo en la palabra, vivo en el lugar donde trabajas, vivo en tu propia familia. Y entonces nosotros estaríamos llamados a quedarnos con Él, aquel día y todos los días. Después de tener la experiencia de encuentro con Jesús, Andrés encuentra a su hermano y se lo comunica, le comunica la buena nueva, hemos encontrado a Jesús y entonces puede llevar a su hermano al encuentro con Jesús. A nosotros nos corresponde ser misioneros de nuestros propios familiares, nos corresponde ser misioneros de los propios integrantes de la familia para que ellos también sean mirados por Jesús como Jesús miró a Pedro y le dijo, tú eres Simón y te llamarás Cefas que significa Pedro. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio de hoy por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia Síguenos en nuestro canal de evangelización Voz a Voz Católico ¡Gracias!